Las caídas en su casa son la principal causa de lesiones fatales y no fatales entre los adultos mayores. Aquí hay algunas formas de disminuir su riesgo, como eliminar cualquier peligro de tropiezo e instalar pasamanos y luces nocturnas. Revise regularmente cualquier medicamento recetado o de venta libre para ver si alguno aumentará su riesgo de caídas. Haga ejercicios que desarrollen el equilibrio y la fuerza. Para obtener más información, visite GetHealthyWashop.com o llame al 311.